Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles una aplicación espectacular Se llama Sweetcoin y tiene como propósito Incentivar el uso de nuestro derecho a caminar Para generar criptos de esta manera En un mundo que se ha vuelto tan sedentario En el que las personas se mueven en vehículos para todas partes Hasta para distancias pequeñas Estimular con incentivos pagados en cripto A la gente que camine es algo supremamente novedoso Funcional, creativo Y sobre todo tiene un propósito mayor Que es ver a la gente más sana Y entonces aquí este es como el objetivo principal de esta app De Sweetcoin, vale la pena caminar Planeta más saludable, más sano, más rico tú Entonces esta es la visión de esta compañía Es una aplicación gratuita que recompensa tus pasos diarios Con una moneda de nueva generación Que puedes gastar en productos geniales Donar a organizaciones benéficas O convertir en criptos Ya tienes 64 millones de usuarios registrados ¿Por qué? Porque cuando cuidas tu salud Beneficias a la sociedad Eres más productivo Se ayuda a ahorrar miles de millones de dólares En atención médica Esto es quizás uno de los datos más importantes Porque el sistema de salud de la gran mayoría de los países Está colapsado debido a las cirugías Por problemas de obesidad, por ejemplo O por problemas de diabetes O por problemas de hipertensión Corazón Todo esto son consecuencias O defectos Recuerden que todo en la vida Se mueve por la ley de causa y efecto Y casi siempre se enfocan en el efecto Pero no en la causa La causa de la obesidad es La comida Si uno se enfoca en la causa Pues el efecto desaparece Si uno controla la causa El efecto desaparece Entonces Qué genial que una aplicación como esta Invite a la gente a moverse Entre más camine Más está ganando Entonces Está genial el concepto Son más de 100 millones de usuarios previstos que vienen Esto ya tiene Una calificación de 4.6 en el App Store Y 4.5 en el Google Play Como una de las aplicaciones más descargadas Este Sweetcoin ha sido la aplicación número uno En más de 30 países Estos países que vemos acá Y es muy sencillo Camine y gane Es tan simple como eso Entre más camine Más va a ganar Y si más gana Pues más puede gastar Entonces Podemos elegir entre Bastantes productos y servicios de marca En el mercado interno que tiene Desde Tenis Zapatos de alta tecnología Hasta iPhones Relojes Y algo más Entonces aquí vemos que Ya están Reconocidos Esta es la guía Headspace Para la meditación Está Yoga Audible Tidal Yoga Club También se puede hacer donaciones Para seguir incentivando Este tipo de contenidos Que van a ayudar ¿Sí? Está también las asociaciones De búsqueda del cáncer De Ucrania La asociación de vida salvaje El África Y la asociación De salven a los niños Donde podemos hacer donaciones Con nuestros Sweet Coins Si no los queremos invertir O consumir en nada Si simplemente queremos hacer Donaciones Y ser altruistas Y todo lo que caminemos Y ganemos Lo podemos dar O entregar A una causa benéfica También podemos hacer Swaps Y convertir Nuestras Sweet Coins En Es Sweet Que es la Moneda nativa De la plataforma Y pues con esto Se puede también Conseguir otras criptos ¿No? Con los pares Con los que está enfrentados En los diferentes exchanges Esto ya son El número total De pasos Convertidos a Mostrado en tiempo real Y crece De una manera Exorbitante Entonces Está muy Pero muy genial Este concepto Es una forma De empezar A apropiarse De la tecnología Por parte del usuario Final De muchas personas Que ni siquiera Saben que el mundo Cripto existe O que no les da Confianza Involucrarse Entonces Adentrarse De esta manera Tan Altruista Gratuita Libre Si se quiere Pues le va a permitir A muchas personas Empezar A Involucrarse En el mundo Cripto Adentrarse A conocerlo Y a entender Cómo puede funcionar Y Cómo un proyecto Como este Le puede cambiar La vida A muchas personas Porque hay personas Que ni siquiera Se mueven En su día a día Y aquí saber Que mientras Se esté caminando Con su celular Y la aplicación En funcionamiento Pues está Generando Ingresos Está generando Riqueza A través De cuidar Su salud El 100% De nuestros datos Está totalmente Encriptado Como lo dice aquí El algoritmo De verificación Aquí podemos ver Un poco más Yo les dejo Los enlaces En la descripción Del video Aquí nos muestran Cómo funciona El algoritmo De verificación De Sweetcoin Cómo mantienen Y garantizan La privacidad De nuestros datos Y toda nuestra Información Cómo Todo lo que se Capture De nuestro celular A través del GPS Está encriptado Y está protegido De esta manera Aquí Vemos la política De privacidad Esto está Redactado Desde el 22 De noviembre Del 2019 Aquí podemos ver Qué datos Se recolectan De cada persona Cómo se usan Cómo está establecido El acceso A esta información Y cómo Se utiliza Para fines Netamente Estadísticos Y de De análisis De información Aquí también Vemos Que al aumentar Nuestra actividad Física La revista Británica De medicina Deportiva Ha encontrado Que Sweetcoin Ha logrado Un cambio De comportamiento De actividad Física Sostenible Utilizando un modelo Comercial Viable Que puede recompensar Continuamente A sus usuarios Por estar activos Esto lo podemos ver También les dejo El enlace En la descripción Del video Aquí en la revista Este es El estudio También les dejo El PDF Dentro del canal De Telegram Para los usuarios Y los seguidores Del canal Y Ya Simplemente Descargar la aplicación Qué más podemos ver Aquí Cómo funcionan Las monedas De sudor Y Cómo obtener Su valor Aquí nos muestran Los socios Más de 600 socios El Servicio Nacional De Salud Las aseguradoras Y el gobierno Están Están involucradas Ya El proceso El paso a seguir Es simplemente Descargar la app También les dejo El enlace En el canal De Telegram Y Dentro del canal De Twitter Para compartirles El enlace Y La aplicación Es bastante Intuitiva Y sencilla De usar Ustedes Simplemente La descargan La instalan Y Ya Están Creando Aquí Su usuario Pueden tener Seguidores Por cada Persona Que Abra la aplicación Con su enlace Referido Les van a dar Algunas Recompensas Si lo quieren Hacer Recuerden que Si nada Esta recompensa Les interesa Pues donan Todo a las Fundaciones Con las que Ya se están Trabajando Y hacen Esa Como esa obra De caridad O ese servicio Social Aquí podemos Completar Todo el Setup De la cuenta Invitar A nuestros Amigos Hay una Versión Free Y una Versión Premium La versión La versión Premium Multiplica Por 2x Lo que Se esté Caminando En el día O sea Las recompensas Por haber Caminado Se multiplican Por 2x Y es Pues bastante Atractivo Para los que Quieran Mirarlo Aquí Uno puede Puede Entrar Y pagar La suscripción Son Son 50 dólares El año Para obtener Este 2x De todas Las recompensas Entonces Aquí También Podemos Obtener Recompensas Gratuitas Solo Por Loggearnos Y De esta Manera También Podemos Acceder A Alguna Cierta Publicidad Que Tiene La Versión Free Que Con La Versión De Pago Ya No Nos Va A Aparecer Aquí También Podemos También Podemos Ver La Versión Premium Si Y Aquí Pues Como les Decía La Versión Free Nos Muestra Una Publicidad Que Que So Ven Aquí También Podemos Ver Las Compras Que Podemos Hacer Una Vez Que Ya Tengamos Recompensas Los Los Productos Que Están Disponibles Para Ser Comprados Con El Token Nativo Con El Token Nativo Deme Un Segundito Y Ya De Esta Manera Nosotros Podemos Aquí Organizar Nuestra Wallet Saber Ya En Este Momento Camine Esta Mañana Ya Tengo Ahí Algunos Tokens Para Para Reclamar Lo Instale Esta Mañana Apenas Y Quise Probar El Funcionamiento Quería Contarles A Ustedes Que Este Tipo De Innovación De Tecnología Son Las Que Le Agregan Como Mucho Sabor Al Mundo Cripto Y Es Lo Que Vale La Pena Compartir O sea Imagínense Poder Compartir Algo Como Esto Que Las Personas Por Caminar Por Hacer Algo Que Ya Normalmente Hacen Puedan Tener Algún Tipo De Beneficio Si Ese Beneficio Lo Queremos Donar Pues Ahí Está Aquí Les Dejo En La Descripción Del Video La El Enlace Referido Para Que Si Quieren Abrir Su Aplicación O Su Cuenta Con El Enlace Del Canal Pues Apoyan El Canal Si No Pues Búsquese En Otro Enlace Pero Háganlo Con Un Enlace Que Esto Les Va A Permitir Ganar Cinco Veces Más Tokens Nativos De La Aplicación Por Usar Un Enlace Referido Que Si No Lo Usan Entonces Bien Vale La Se Puede Hacer Muchas Cosas Con Sentido Social Con Con Un Propósito Mayor Que Es Cuidar La Salud De Las Personas Del Planeta Con Un Proyecto De Tecnología Como Este Es Realmente Genial Y Al Ver Todo Lo Que Hay Detrás Del Equipo Los Términos Aquí Podemos Convertirnos En Influencers Para Promover Este Tipo De De Práctica Inspirar Al Mundo A Moverse Como Lo Dice Aquí Muy Bien La Página Inspira Al Mundo A Moverse Y Que Tu Puedas Ser Un Influencer De Esto Pues Genial A Todos Ustedes Muchas Gracias Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Espero Se Den El Permiso De Probar La Caminar Mover Ese Corazón Mantenerse En Activos Y Eso Ya Es Una Ganancia Para Todos A Todos Ustedes Un Feliz Día Y Gracias Por Estar Pendientes Del Canal Por Seguirlo Apoyando Por Darle Un Like Compartir El Contenido Suscribirse Si Aún No Se Suscrito Esta Es La Manera Más Sencilla En Que Pueden Apoyar La Creación De Nuevo Contenido Valor Como Este A Todos Ustedes Un Feliz Día Nos Vemos En La Siguiente Entrega Hasta Pronto